La recomendación del día de hoy es el libro Born to Death de Jonathan Amis porque es un hilarante compendio que nos muestra al protagonista metiéndose en situaciones demenciales recordamos que Jonathan Amis es el creador de la serie del mismo nombre, Born to Death y que ofrece su mejor colección de textos hasta la fecha este que da título a ambas cosas, al serie y al libro como hemos dicho pero que hay muchísimos más, por ejemplo, hay momentos en que se reúne con Marilyn Manson Lenny Kravitz, se disfraza de gótico, iba a un festival perdido de Estados Unidos también se hace pasar con un falso detective es una colección de artículos, ensayos y relatos arriesgados, hilarantes y sobre todo increíblemente originales aparte el autor es uno de los más célebres humoristas y monologuistas de Nueva York es un libro publicado por el principal de los libros nuestros amigos del principal de los libros y que las reseñas más internacionales lo ponen en un altar por ejemplo, Penthouse dice que es de lo más extraño y dispar los temas van desde la prostitución a los góticos, pasando por el tenis pero que en sus manos esa disparidad funciona o Booklist dice que en este hilarante, muchas veces desgarrador compendio de artículos y ensayos emis se dedica a los empeños más dementes y que seguro que hará que sus fans dibujen una sondesilla unas veces y se retuerzan de la risa en otras así que ya sabéis, los fans del buen humor, del sentido del humor más extendido del sentido del humor más amplio tienen a su disposición Four to Death de Jonathan Amis publicado por el principal de los libros y que cuenta con 256 páginas de puro divertimento si quieres ganar este y otros libros suscríbete al canal entrarás en el sorteo que realizamos periódicamente entre los seguidores